Música Juliatán, Sinaloa, Ana Cristina Alanis Delgado protagonizó un lindo y colorido baby shower en el que se encontraba celebrando la próxima llegada a este mundo de su segundo bebé junto a su esposo, Danaría Arón Verdugo Valdespino, y de su primogénita, María Verdugo Alanis. El emotivo evento fue organizado con todo cariño por su mamá, Ana María Delgado, y por su suegra, Patricia Valdespino. Música Las invitadas especiales degustaron de unos deliciosos antojitos mexicanos a la carta y de una mesa con postres dulces y salados. Ana Cristina se observó sonriente en todo momento y pendiente de que nada les faltara a los presentes. Felicidades, Ana Cristina Alanis Delgado. Ana Cristina en compañía de su esposo e hija. Ana María Delgado, Ana Cristina Alanis Delgado y Patricia Valdespino, seres queridos le ofrecieron sus mejores deseos a la festejada. Lindas se dejaron ver las damas ahí reunidas. En esta nota.